Presta mucha atención porque te vamos a contar cómo se ha adaptado la EBAU de este curso 2019-2020 en la Universidad Pública de Navarra. Debido a la alerta sanitaria y para organizar mejor los accesos y evitar masificaciones, la prueba se desarrollará en cuatro días en lugar de en tres. ¿Qué cosas no cambian? Los exámenes duran 90 minutos. Las preguntas son del mismo tipo que las que has preparado en tu centro durante este curso. ¿Qué cosas cambian? No tendrás que elegir, como hasta ahora, entre las opciones A o B, sino que tendrás un único examen con más opciones. En algunos exámenes como Física, Química, Biología, Geología, Matemáticas y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, deberás responder a un número de cuestiones determinado entre una batería de preguntas con la misma puntuación. En otras materias, el examen se dividirá por bloques y en cada uno de ellos tendrás varias opciones para elegir. El número de bloques de cada asignatura o la puntuación de cada apartado podrá ser diferente. Presta atención a estos tres aspectos importantes. Lee las indicaciones con detenimiento y contesta solo al número de preguntas señalado. No olvides etiquetar bien la pregunta que hayas contestado. Familiarízate con las materias a las que te vas a presentar. Puedes hacerlo en la página web de la Universidad Pública de Navarra. En esta página encontrarás tanto las estructuras de examen de cada asignatura, como los criterios de corrección de las asignaturas. Otra de las novedades en la EBAU de este año es que el desarrollo de la prueba seguirá los protocolos marcados por el Ministerio de Sanidad y por el Gobierno de Navarra para garantizar la salud de todos los participantes. Estas medidas afectarán al acceso a cada uno de los recintos, a la distancia mínima entre el alumnado durante las pruebas o a los itinerarios que habrá que seguir dentro de cada edificio y durante los descansos. Estas instrucciones se darán a conocer a través de la web unabarra.es. Se ha modificado la distribución de los tramos horarios de las asignaturas. En la página web de la UBNA encontrarás el horario actualizado. Vas a tener que prestar atención a las sedes. La prueba se celebrará en los campus de la UBNA y en varios institutos. No obstante, no podrás hacer la EBAU en el mismo instituto en el que hayas cursado bachillerato. El lugar asignado a cada uno de los centros se publicará en la web y se enviará a los centros educativos con la suficiente antelación. Por lo tanto, no te preocupes. Para terminar, queremos transmitirte que, pese a que este 2020 está siendo un año diferente, en la Universidad Pública de Navarra y en el Gobierno de Navarra, un equipo de profesionales está trabajando para que la EBAU se celebre con las mismas garantías que en años anteriores. Te queremos enviar mucho ánimo y esperamos que todo tu esfuerzo logre la recompensa que deseas. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!